Directo me puse a ver todos y me quedé sin oídos. ¿Sabes que esto atraviesa? A ver a todos. ¿A qué te refieres? ¿A qué hice? ¿Aquí? Pero con una Classic. Con lo que sea. ¿What? Sí. Pero atraviesa, pero... Atraviesa aquí. Interesante, Lucas. Qué interesante esto que me comentas, tío.